¡Hola a todos y bienvenidos a otro gameplay de Phasmophobia! ¡Yes, sir! El día de hoy estamos aquí en la Tanglewood Street House. Estamos en una nueva actualización, más bien, un nuevo parche. Pero es un parche, señor parche. Eso puede malinterpretarse en algunos lugares, supongo. Creo. Pero pues bueno, es señor parche porque le hicieron muchísimas modificaciones a fantasmas, modificaciones a las cartas del tarot, al muñeco de voodoo, por ahí con la banshee al micrófono parabólico, esta va a ser mi primera partida en esta nueva actualización. Quiero ver qué tal me va. Estoy en dificultad profesional porque hay fantasmas a los que le hicieron cambios que tienen que ver con el porcentaje de cordura. Y pues quiero estar checando esto a ver si tiene algo que ver una cosa u otra cosa. Pero pues bueno, vamos a ir investigando. Vamos primero viendo si nos toca o no nos toca uno de los fantasmas modificados. A ver qué es lo que pasa. No dije nuevos fantasmas, ¿verdad? No hay nuevos fantasmas, chicos. Si dije nuevos fantasmas por ahí en algún momento, porque ya traigo como que el hype de que puede que salgan nuevos fantasmas. Por ahí ya me confundí. Pero no, no, no. No salió ningún nuevo fantasma. Nada más le hicieron nuevos cambios a fantasmas. Eso. Pues vamos a entrar a ver qué nos depara aquí la Tanglewood Street House. ¡Halo! Vamos a buscar el objeto maldito. ¡Sas! No hay caja musical. No pasa nada. Vamos a buscar. Aquí no sale nada. Aquí salen las cartas del tarot. ¡Uy! Si hubieran salido las cartas del tarot hubiera estado buenísimo. Porque ya vieron que les hice un video, ¿no? Hablando acerca de la carta del tarot esta de la sacerdotisa. What the fuck, dude. Esa cosa está rotísima. Te puedes revivir a ti mismo. Amazing. O sea, no sé. Para los que juegan en multijugador, más que nada, pues eso no es como que un gran cambio que digamos, ¿no? Pero para gente como yo, que jugamos más en solitario y así, pues realmente sí es muy importante. Es un cambio muy importante porque... Déjenle tu foto a la Ouija. Ah. Porque escuchó primero la cámara y luego salió el flash. Ok. Adiós. 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 Nos vemos. Hasta luego. Adiós. What the fuck, ¿qué está pasando? Micrófono, Realtex, pulsa para hablar. Ah. Yo me había espantado. Tengo que pulsar para hablar. O sea, incluso para los objetos. No tengo que presionarle. Adiós. No funciona. Adiós. What the fuck. No sé qué pasó ahí. Pero bueno, ya me dejó despedirme de la Ouija. Ya perdimos como siete horas. Y no sé dónde está todavía el cuarto del fantasma. Pero vamos a buscarlo de una vez. Dejé encendida la luz de ahí abajo. La voy a apagar. Porque no necesitamos tenerla prendida. Nada más consume como que recursos, ¿saben? Eh, de que el fantasma, entre más luces prendidas tengas, más chance tiene de apagarte el switch de la luz. ¿Dónde está el fantasma? Esta Carmen siempre está así. Así que aquí no creo que esté. No veo ningún objeto tirado. No he escuchado ninguna señal. Dame una señal. Dame una señal. Haz algo. Supongo que los cuartos a los que no he ido fue este de aquí. Eh, y los cuartos del comienzo, ¿no? O sea, el baño de aquí. Y el cuarto de acá. Miren, aquí tenemos actividad. Miren, aquí tenemos el hueso, por cierto. Le tomamos foto. No sé qué está pasando con la cámara. Se está bugueando toda, ¿no? ¿Aquí hay temperaturas? Estoy loco. Ah, sí hay temperaturas. Pensé que estaba... Todo crazy yo. ¿Dónde escuchó otra puerta? ¿Qué está pasando con el audio? ¿Por qué el MF se escucha así? ¿What? Algo rompieron en el juego, en esta nueva actualización. Que ahí el audio se bugueó todo. Y se me bugueó la ouija. Cada vez que tomo una foto, explotan los FPS. Por ahí algo está sucediendo, ¿eh? Pero ya tenemos una de las pruebas. Vamos a colocarlas aquí. A colocarlas, ¿eh? A colocarla aquí. Estas son las posibilidades que tenemos por el momento para... He identificado al fantasma, ¿vale? Vamos a dejar esto aquí y aquí. Creo que sí, definitivamente se encuentra en el baño. Le voy a tomar foto. A esto. Pues nada más por la actividad, ¿saben? Igual tiró por ahí un objeto, pero no sé cuál. Fotografía. ¿What? ¿Tenemos huellas dactilares? Me esperaba interacción tres estrellas. Ya tenemos dos pruebas. Oh my god. Tenemos dos posibles fantasmas que le modificaron cosas y un posible fantasma que puede copiar la habilidad de alguno de los fantasmas, ¿eh? Oh my god. Eso se va a poner bueno. Se va a poner bueno. A ver. Vamos a seguir. Vamos a traernos una cámara de video, un proyector de dots. A ver qué es lo que sale. A lo mejor sea de Norbes. Y tenemos por ahí a un mímico. Vamos a ver. Vamos a prestar atención. Aló. Deja el show. Tenemos Orbeez. No veo Orbeez realmente, ¿eh? Voy a dejar esto aquí. Y esto aquí. Voy a tomarle foto. Ay, ay, ay. Miren, es que vuelve a pasar. Vuelve y vuelve a pasar. Algo le hicieron a la cámara de fotos. En general yo no tengo ningún problema con el juego de rendimiento y eso. Nunca he tenido problemas al tomar fotos. Y cada vez que estoy tomando una, me baja los FPS a 15 o a 10. No sé, se congela el juego por completo ahí. Pero pues vamos a checar aquí en la cámara a ver si vemos algún tipo de actividad o algo. Vamos a esperarnos un ratito a ver si hay proyector de dots. Y por lo pronto no estoy viendo que haya nada de actividad en el proyector de dots. O sea, vamos a esperarnos cinco segundos más. Vamos checando así, de lejitos. Ahorita no estoy haciendo ningún tipo de deducción ni nada. Porque pues estamos en dificultad profesional. No hay necesidad de andar analizando ningún tipo de comportamiento. Yo cuando juego en dificultad profesional, les digo, es como si me estuviera tomando un break. En este caso, ya les dije por qué al comienzo de la partida. Pero usualmente cuando juego en profesional, les explico la razón por la cual estoy jugando profesional. Y suele ser porque necesito un descanso, pero también necesito grabar un video. Necesito una partida tranquila. Vamos a poner esto aquí. Dame una señal. ¿Estás aquí? Ah, se me olvida que tengo que presionar el botón. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Miren allá arriba cómo se activa el micrófono. No tenía ni idea que al presionarle, se activaba la animación del micrófono al lado de FM. Miren. ¿Cómo se activa cuando le presiona? Dame una señal. ¿Estás aquí? Fuck you, bitch, lasaña. Dame una señal. Dame una señal. Uy, tiró un objeto acá. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Hola. 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 Esto es un demonio. No puede ser que haya cacería en este momento. No lo haga, compa. No lo haga, compa. No lo haga, compa. Jesús bendito. Jesús bendito. ¡Ay, ay, no, 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 corre, estúpida! Ay, ay, se... Se acabó. Se acabó la cacería. No hay manera de que... Bueno, a lo mejor, ¿y cuenta que usé la Ouija? No, no, porque no hice realmente ninguna pregunta. Nada más la tenía como que activada y ya. Pero, ¿qué es lo que acaba de suceder? ¿Por qué la Spirit Box quedó flotando? ¿La volví a agarrar? No, la dejé ahí flotando. ¿Por qué? ¿Qué le hicieron al juego? ¿Qué está pasando? Esto no puede ser, chicos. Esto no puede ser posible. Ahí está. Ahí está la Spirit Box en la foto. Ok, esto definitivamente es una partida supercursion. Ah, ok, ok. Esto es exactamente... Bueno. No, realmente no. Iba a decir exactamente por eso estoy jugando en profesional, para ver la cordura. Eso es algo que siempre he podido hacer, ¿no? En este caso no me está ayudando específicamente, pero tenemos 63% de cordura. De todas las posibilidades, únicamente el demonio o el mímico podrían hacer esto. El demonio porque es una de sus habilidades inicial que hacería en cualquier momento. Ahí le va a dar la cordura. Obviamente, entre más baja la cordura, más frecuentemente ataca. Pero el demonio en su habilidad que... A ver, vamos a checarle. Que le cambiaron, por cierto, al demonio. Los demonios son los fantasmas más agresivos que hemos encontrado. Atacan sin razón y parecen disfrutar de la emoción de la casa. ¿Eso? No recuerdo que estuviera así o así. A lo mejor sí. Yo casi no leía las descripciones de los fantasmas. Nada más leí esta parte de aquí. Aquí sí les puedo comentar. Portaleza. Iniciarán ataques más a menudo que otros fantasmas. Debilidad. Temen a los crucifijos y serán menos agresivos al estar cerca de uno. Ok. Esto sí es nuevo, ¿eh? Temen a los crucifijos y serán menos agresivos al estar cerca de uno. Interesante. El otro fantasma es el mímico que puede imitar la habilidad del demonio o la habilidad de... ¿Qué otro fantasma? Es del Raiju. Para iniciar cacerías antes de tiempo, ¿eh? Pero pues nada más esas dos... Tenemos esas dos posibilidades. Y yo no he visto Orbes para nada. No he visto Orbes para nada. Siento que ya debimos haberlos visto aquí. En esta parte de aquí. Podrías activar el proyector de Ots o checar en el pasillo o así por el estilo. Pero en Phasmophobia ya le quitaron ese bug a menos de que haya regresado. Quitaron el bug de que los Orbes se mostraban en otra habitación que no fuera la habitación del fantasma. Vamos a hacer esto. Sí. Vamos a hacer esto. Nos sirve tomarnos las pastillas de cordura. Porque... Estoy un profesional porque no estoy buscando la última prueba. ¿Cuál es la última prueba para el mímico? Para el mímico serían cuatro. Spirit Box, huellas dactilares, temperaturas heladas. Hay huellas, hay temperaturas heladas. Pero nunca me contestó a la Spirit Box, ¿eh? Y aquí sí te da las tres pruebas. Más aparte de la extra que es los Orbes. Muchos reportes indican Orbes espectrales cerca de ellas. Y para el demonio... Huellas dactilares, escritura fantasma y temperaturas heladas. Para el demonio faltaría escritura fantasma. A ver... Vamos a llevar otro libro. Ya tenemos uno ahí adentro. Y vamos a llevar un crucifijo. Si este crucifijo se consume... Igual y no confirma mucho, ¿no? ¿Saben por qué? Por el tema del mímico. Es que es la cosa que hace el mímico. Deja todo en shock, ¿verdad? Como te dejaron a ti temblando, girando en un tacón. Literalmente suspendida en el espacio-tiempo. Pero a ver, vamos a ver. ¿Sí sigue siendo el cuarto? Sí, sigue siendo el cuarto. No hay escritura fantasma. Vamos a buscar Orbes. Vamos a dejar esto por acá. A ver si reconoce algo. Agarramos la cámara. Fuera del tripie. ¿Estás aquí? Y yo no veo Orbes, pero como que la habitación quedó súper iluminada por este bug del proyector de dots. Que, ojo con esto. Ese era un bug que ya tampoco estaba antes, ¿eh? ¡Ay, qué miedo! Pensé que era un cuerpo el que se veía ahí en el espejo. Miren cómo se ve así como que... Como de que me quiere reventar la cara. No sé. A ver. En 4K me atraparon en el baño, chicos. Haciendo cosas indebidas. ¡Ay, no! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tiene que ser un mímico, Du. Pero no he visto... No he visto Orbes. ¿What? Teníamos la cordura en 90. Miren lo que dos eventos paranormales hicieron. Ahí súper consecutivos. What the fuck? Miren ese nivel de actividad. No puedo creerlo. Vamos a hacer lo mismo nuevamente. Agarramos esto. Ah, ¿qué objetivos tenemos, por cierto? Crucifijo, incidencia y sensor de movimiento. Vale, vale, vale. Vamos a agarrar eso y entonces eso también, ¿no? Que las otras cosas ya las dejé adentro. La cámara de video y el otro crucifijo que tenía ahí. Ya también lo dejé ahí. Voy a colocar otro crucifijo por acá. A ver si esto funciona. ¿No se habrá consumido? No, porque todavía no me lo marcaran los objetivos. Pero ahora me da temperaturas aquí, ¿no? Sí, miren. Ahora el cuarto es este. ¿Cierto? Oye, ¿o no? Sí, miren. Ahora el cuarto es el de acá. Entonces, con permiso Spiritbox voy a pasar. Yo te dejo entre asunto levitativo. Vamos a poner esto aquí y vamos a poner esto acá. Y vamos a mover este hacia la parte de acá. Ahí está. Vamos a checar por orbes. ¿Tenemos orbes o no tenemos orbes? Por acá escuché actividad. Este closet está disponible. Escuché actividad por aquí también, pero no hay nada de orbes. No estoy viendo orbes. Esto definitivamente es un demonio. Tiene que ser. No puedo creerlo. Tenemos un demonio. Uno de los fantasmas que modificaron. Bueno, supongo que hay probabilidades altas de que te salga un fantasma modificado. Porque modificaron varios, ¿saben? ¿Cuántos fueron? Como cinco de los veinte que hay. O veintiuno ahorita. Eh, modificaron, eh, cinco. Entonces, casi, casi un veinticinco por ciento de probabilidad de que te salga un fantasma modificado. Entonces, no tenemos orbes ni aquí, ni en esta parte de acá tal vez. Ni acá tampoco tenemos orbes. Tendríamos, pues sí, tendría que ser eso. Es la única posibilidad. Es lo único que se me ocurre. Pero no hay escritura fantasma, dude. Eso es lo que me parece súper extraño. Si tuviéramos el muñeco de vudú o si tuviéramos las cartas del tarot, podríamos tratar de hacer que, 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 o sea, forzar esta. Literalmente me dijo, despídase bien. Venga pa' acá y denme un beso en el cachete. Y yo le dije, no, por favor, no lo haga. Y ella decidió empezar a bailar tecno dance, eh, trans, compilación de trans, mil novecientos noventa. Y, bueno, aquí, no sé qué estoy diciendo. ¿No escribió por ahí, de casualidad? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Puedo utilizar un incienso, eh. Pero, ¿qué es este nivel de manifestaciones? No puedo creer la actividad que estemos teniendo en esa partida. Eso está súper emocionante. No puedo creerlo. Si todas las partidas van a ser así con esta actividad, voy a llorar, eh. Para mí sería un sueño hecho realidad, eh, que tuvieran más actividad las partidas, eh. Sí, sí, ya estando en este cuarto. Voy a poner este aquí. Y este otro aquí. Que ahí fue donde la vimos, ¿no? Aquí estás. Y aquí porque pasa seguido por aquí, supongo. Esto debería haber provocado más actividad. Voy por otro incienso y por otra cámara en casa de que se aparezca el fantasma. Ahorita que hay, eh, está en efecto el, el incienso. Esto y esto. Ah, déjame agarrarte. Ah. Dame una señal. Ah, el sensor es este, ¿verdad? Aquí no está. Aquí no está. Aquí no está. Aquí tampoco. Tampoco es. Ok, está por acá. A ver. Si entro para allá. Si entro para allá. Eso debería prenderse en cualquier momento. Me quedo viendo y ya me acerco a la camioneta y si paso por ahí se escucha el sensor de movimiento. ¿Qué se hizo? Ah, lo del incienso, ¿verdad? Tenemos que purificarlo, cierto, 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 cierto. ¿A qué vine? Ah. Ah, vine por esto. Para las huellas dactilares. Que ya sabemos que hay, pero quiero empezar a tomar fotos así para el dinerito. Sé que aprovechar que tengo la cámara aquí. Ay, pero ¿por qué me hace esto el juego? ¿Cómo fue? ¿Aquí? No sé dónde fue. Me mandó a la izquierda, ¿vieron? No, hombre. Esta partida está mega curse. Ah, se activó porque pasé yo, eh. ¿Qué? ¿No hay huellas dactilares? ¿O habría otra puerta que no era esa? A lo mejor sí yo. En ridículo. ¿Habrá abierto esta acá? Porque escuché en esta dirección. Exacto. Aquí estará. ¡Mire los FPS! No puedo creerlo. No van a tardar un día más en arreglar eso. Estoy segurísimo. Siempre que pasa que sacan una actualización y eso, no tardan más de dos días en arreglar los bugs que puedan llegar a tener, eh. Como este de la cámara de fotos. Yo espero que no se tarde. Sinceramente. Dame una señal. Haz algo. Bitch, hazaña. Fuck you. No ha activado el sensor de movimiento. Voy a ponerlo por acá. Porque el fantasma estaba allá. ¿Quién sabe qué hace ahí? Pero estaba por acá. ¿Creen que hayan descompuesto también las temperaturas heladas? ¿Tipo que realmente su cuarto sea ese? No, aquí no hay temperaturas, eh. Tal vez su cuarto es este. Tampoco. Definitivamente está aquí. Pero no hay nada de actividad. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dame una señal. ¿La dejo en un lugar más accesible? Aquí. Le agarramos las llaves. Dame una señal. Dame una señal. Otra vez escuché que tiró un objeto por acá. ¡Ah! ¿What? ¿En qué momento escribió? ¿Qué? ¿Ustedes escucharon cuándo escribió? ¿Cuándo agarré y moví el libro y ya había escrito? ¿O fue cuando vine por acá a acomodar las cámaras y no sé qué? Escribe otra vez, por favor. Pero no, porque se habría activado el sensor de movimiento, ¿no? ¿Será que todavía puedo hablar en cacería si no afecta nada el pulsar para hablar? No mencionaron nada en las notas, ¿eh? Por cierto. Qué bueno que me moví para acá, ¿eh? Qué bueno. Ok, sí puedo seguir con mi cacería. ¿Ya terminó? Ha terminado la cacería. Voy a aprovechar para tomar fotos. ¿Cuánta cordura tenemos? Por cierto, ¿eh? 58% de cordura, 61%. Definitivamente es un demonio. Y no sé por qué no se ha activado el crucifijo. Yo no sé dónde está realmente el fantasma. Se está dando unos tours. Parece el... Se está dando unos tours como si fuera Bad Bunny vendiendo a full. El estadio Azteca aquí en México, ¿eh? Pero la escuché más por esta parte. Miren, aquí hay otra huella. Y los FPS se mueren cada vez que tomo una foto. Claro que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no se aprenden a morir los FPS? Es lo normal. Tú cuando tomas una foto se te congela el mundo entero. Esta no. De regreso. Tampoco. Aquí esta. No, alguna. Son las únicas, ¿verdad? ¡No! No, ya me quedé sin espacio. Sí, tengo una oportunidad para una foto al fantasma, ¿eh? Ya tenemos la del objeto maldito. Ouija, hueso, huellas dactiladas. Sí, nada más falta la del fantasma. Creo que ni... ¡Pero Jesús, bendito! Ay. Ay. Necesito un cambio de pañal. Lo necesito ya. ¿Por qué trae un pañal? No sé. Bueno, sí sé. Estoy jugando a fasmofobia, ¿verdad? Pero. Ah, ya se evitó un ataque con crucifijo. Ok, 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 ok. Ya podemos quitarlos, ¿eh? Podemos quitarlos. Y voy a tratar de tomarle foto a mitad de cacería. Miren. Fue esto. Fue este de acá. Y se apareció por allá. ¿En qué momento se habrá cancelado la cacería? ¿Se imaginan que cada vez que se cancela una cacería, el fantasma se enoja y se te aparece? O algo así. O que haya más y más actividad cuando colocas crucifijos en contra de un demonio. ¿Quién sabe? Vale, chicos. Ya estoy de regreso. Tuve que ir a recibir algo ahí en la puerta. Pero ya estoy aquí nuevamente. What the fuck? ¿Qué es lo que está sucediendo en esta partida? No puedo creerlo. Tenemos 52% de cordura. No sé. Le pido a la ouija que juguemos al escondite para poder tomarle foto al fantasma a mitad de cacería. Creo que eso fue lo que me quedé, ¿no? Miren cómo parpadea. Sí, ¿no? No sé qué está pasando en esta partida. No sé qué está pasando. ¿Sigue siendo este el cuarto siquiera? Porque me tardé como unos 10 minutos. Sí, ya no es el cuarto. Es que te tardas... O sea, pasa el tiempo y el fantasma sigue funcionando con regularidad. Podría estar en cualquier habitación, ¿eh? Yo no sabría. No me enteraría de dónde está. Por lo menos aquí no está. ¿Eso está fijo? Ok, ok. ¿Qué? 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 No puede. No puede ser esto. No puede ser esto. ¿Qué le hicieron al juego? O sea, lo digo en el bueno y en el mal sentido. ¿Qué le arruinaron? ¿Qué lo dejaron tan curse? Yo le siento que da más miedo. ¿Qué le hicieron? Pobrecito. Vale, vale, vale. Voy a seguir un consejo. Que me dio alguien en un mensaje de Instagram. Si no me siguen en Instagram, chicos, les recomiendo que me sigan. Subo historias muy chistosas. Casi no subo nada. Pero no sé. De repente subo cosas muy importantes a mi Instagram. O sea, casi siempre publico únicamente cuando tengo algo importante que publicar, ¿saben? No me gusta publicar nada más porque sí. Entonces, si van a ver una historia mía, es algo que es muy importante para mí. Pero voy a seguir el consejo de alguien que me escribió en Instagram. Y me dijo, mira, así es como yo hago la foto del fantasma. Y dije, ah, bueno, vale. Vamos a ver. Y la vi. Y es así, miren. Tenemos, en vez de la linterna, tenemos únicamente cámara de fotos, el encendedor y tenemos el incienso. Entonces, esperamos a una cacería. Que venga el fantasma. Y lo importante de esto es que no tienes la linterna a la mano. Pero tienes que tener las luces encendidas de la casa para poder guiarte en tu camino de salida. ¿La cacería? Ah, no. Ajá. Entonces, le tomas la foto. Si no logras tomársela, activas el incienso y vuelves a intentarlo otra vez. Lo curioso de esto es que fue exactamente en este mismo lugar donde este chico me mandó de cómo le tomaba la foto. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Uy, qué emoción. Qué ataque. Estoy aquí. ¡Caca, madafaka! Eso es de Veracruz. Tira la cámara estúpida. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡No le vi al botón! ¡No le vi al botón! Ni siquiera salió la foto del fantasma. ¡Ay, Jesús! Bendito Jesús, deberá cruciar un demonio. ¿Qué? ¿Cero pesos por fotografías? ¿Perdona? ¿Eso es normal? ¿Eso no es normal o sí? ¿Qué? Chicos, si les gustó esta partida, Super Megacurset, no sé qué pasó con el juego. Hay toneladas de bugs. No puedo creerlo. Esto tiene que ser uno de los mejores videos que haya grabado en mi vida. No puedo creerlo. O sea, hasta eso. Hasta eso. Eso es bueno, chicos. Espero que les haya gustado tanto esta partida como me gustó a mí. Espero que se le hayan pasado súper bien. Y pues, nos vemos a la próxima. No sé qué nos espera. Qué partidas curses nos esperan. Pero estoy muy, muy emocionado por descubrir qué más le hicieron al juego. Si es que no lo actualizan antes de que juegue la siguiente partida, ¿no? Pero pues bueno. Nos vemos. Hasta la próxima. Beso. Abrazo. Beso. Abrazo. Abrazo. CC por Antarctica Films Argentina